Este, Neto, no me le insistés a Vicky que venía bien, ¿eh? No me le insistés a Vicky. Si el tío Sergio dice que Horacio se fue, Horacio se fue y me voy. Ahí está. Se retira entonces para presentarles monumentos y esculturas, este espacio cultural del Explorador. Buenos días, bienvenidos. Bueno, qué postal, ¿no? El ingreso de un lugar emblemático para todos los entrerrianos que cuando uno hace una travesía hacia la costa del Uruguay es imposible no percatarse de un lugar tan emblemático como el Parque Nacional El Palmar, un verdadero tesoro en el territorio entrerriano que además, por supuesto, tiene muy rica historia en flora y fauna. Pero vamos a empezar con esta descripción de estas 8.500 hectáreas que conforman este emblemático Parque Nacional. Es un refugio de flora y fauna desplegado por este territorio, como bien dije, 8.500 hectáreas en el centro oeste del territorio entrerriano. El Parque Nacional El Palmar preserva como formación emblemática El Palmar de Yatay, una especie autóctona que llega a vivir entre 200 y 400 años, que suele engalanar los cielos con sus flores amarillas y que ofrece un delicioso fruto dulce utilizado especialmente para la elaboración de licores. Pero no solamente es la extensión de lo que tienen estas 8.500 hectáreas, sino lo que produce, lo que mantiene, la flora y la fauna que tenemos este en el lugar, que además de una cantidad de servicios, es indudablemente uno de los deseos primordiales. Cualquier visitante que venga a Entrarrio, si nosotros los entrerrianos no podemos morir sin conocer El Palmar. En cuanto a flora y fauna, más allá del Palmar de Yatay, la selva de Galería, el monte Cerófilo, este parque nacional protege también distintos ambientes característicos del espinal, como el pastizal, íntegramente ligado con los palmares, en conformación de un ecosistema único, palmar-pastizal, que brinda alimento y refugio a innumerables especies de animales, extraordinaria cantidad de insectos reptiles como la zarará, varias especies de culebras, pequeños roedores y aves típicas de estos ambientes, como también el carpintero blanco y el real. Es posible encontrar además algún escurridizo gato montés al acecho de su presa. Siguiendo las ondulaciones del terreno, los bosques de Yatay se van raleando hacia las zonas bajas para dejar paso a las dilatadas sábanas, salpicadas por espinillos, talas, ñandubáes, de tortuosa figura, por donde transitan ñandúes, hurones, zorrinos. Los pastizales que ocupan las suaves pendientes se conforman con los pajonales de los territorios más bajos e inundables, formando ambientes acuáticos de increíble riqueza faunística, donde habitan batracios y bellas aves como el chiflón, el pecho amarillo y el hipacá. Observando con detenimiento suelen encontrarse tortugas pintadas, tomando sol sobre troncos en medio de una laguna. Como decíamos al principio de esta descripción, este parque nacional nos brinda a todos y es un verdadero regalo de la naturaleza, es un verdadero tesoro entre ríos. Este es mi tierra entre ríos, que te espera, que te abraza, que te llena el corazón. Parque Nacional El Palmar, así lo presentaba Horacio, me dejó pagando con los monumentos y las esculturas, se fue a un ambiente abierto, a la naturaleza, y veíamos la fauna y flora de este lugar tan importante de la...